Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Para esta ocasión y las que siguen, estaremos diciendo cómo se debe de realizar el cuidado y el cultivo para principiantes. La manera adecuada de cómo vamos a colocar nuestras plantas para que soporten el ambiente cálido que se estará viviendo en estas épocas. Todo y más en esta serie de videos informativos. Espero que te gusten. Hemos estado hablando sobre el cuidado y el cultivo de las plantas. Y lo hemos hecho de manera sencilla porque es para principiantes. Aquí todos somos principiantes. En esta ocasión yo quiero hablarte sobre el apretamiento de las raíces. Este es un problema que debemos resolver a tiempo. Te recuerdo que ya hablamos algo sobre ello en el video informativo de los 7 problemas en el desarrollo de una planta. En uno de esos problemas estuvimos hablando sobre el apretamiento de las raíces, pero en esta ocasión lo vamos a tomar más en cuenta. Mis queridos suscriptores, en el anterior video estuvimos hablando sobre la iluminación. Esta es una planta de semisombra. Ella no puede recibir rayos directos de sol, pero sí en un espacio semisombrío estaría perfecta. Lo que le pasa a esta planta es que yo me he descuidado con ella. Tiene más de un año conmigo, pero no crece mucho. Esto es debido al sustrato que contiene y a la maceta en el cual la he puesto. Si puedes observar, tiene el mismo problema que tenía la samioculca de nuestro suscriptor. Por ello, el segundo factor que nosotros debemos resolver en el cuidado de nuestras plantas, aparte de la iluminación, es que las raíces no estén apretadas. El apretamiento de las raíces puede detener su crecimiento, así como el desarrollo de la planta. Si ésta produce flores o frutos, la supresión de las raíces puede detener esta floración de esta planta. Por ello, es importante que la maceta sea adecuada y que el sustrato sea adecuado para que sus raíces estén en pleno desarrollo. He optado por tomar mi hermosa galatea para este ejemplo, porque fue la planta que encontré con esta dificultad en sus raíces. Ella tiene, lo que habíamos dicho anteriormente, un apretamiento en las raíces, debido a la acumulación de riego en el sustrato y la poca aireación que le otorga la maceta. Cuando la raíz no recibe el suficiente lugar para extenderse en el sustrato, sin embargo, la maceta lo que hace es oprimir a la planta. De modo que ella necesita que sus raíces puedan extenderse y así entonces resolver el problema. Cuando las raíces están enredadas, puede traer problemas de crecimiento, problemas de hongos, debilidad en la planta y poco desarrollo en la misma. Como le decía al principio, si florece o da fruto, también tendrá problemas. Cuando tus plantas tienen las raíces enredadas, significa que las raíces están demasiado grandes para la maceta o están atascadas en el sustrato. Aquí que puedes notar, amigo suscriptor, notamos que la maceta y el sustrato están adecuados, pero lo que pasa es que ella no está en su total libertad para desarrollarse. Si saco mi planta de la maceta, podrás notar que aunque ella tenga el sistema radicular correcto y esté viva, porque todavía está preciosa, todavía está preciosa. Pero en este tipo de maceta, ella va a tener problemas y sus raíces no van a otorgarle a la misma lo que ella necesita. A pesar de que, si puedes reconocer el sustrato, este sustrato no tiene la aireación indicada. ¿Qué necesita para que esté bien oxigenado? Lo hemos dicho en el canal mi diario de Jardín. Necesita algo de paja de coco o paja de hojas o perlita o algún tipo de aereación. Por ello también necesitamos arreglar esto en esta planta. Habrás escuchado sobre la presión radicular. Esta se genera cuando la planta, en su pequeño espacio donde la hemos colocado, genera lo que es una presión y sus raíces logran salir de la maceta. Esta presión obviamente no le va a permitir a la planta desarrollarse correctamente, por lo que le es recomendable que mediante el riego y la proporción de los nutrientes o abonos que le apliquemos a la misma, notemos que el sustrato no quede encharcado, sino que la misma pueda succionarlo y por la parte de abajo de la maceta o del lugar donde la hemos colocado, logue botar la mayor cantidad de líquido que le habremos echado. Bien, para ir finalizando, ya les hablamos en el anterior video sobre la iluminación y ahora les estamos hablando sobre el apretamiento en las raíces. Quiero decirles que a mí me encanta cultivar en macetas, por eso mi mayor conocimiento se basa en las plantas que están en macetas. Pero cuando tenemos una planta directamente en el jardín, cultivado directamente en el jardín, y tú logras ver que la planta no se desarrolla, que no da flores, que no da frutos si es de frutos, y que pueda ser por el sistema radicular de sus raíces, entonces es conveniente ubicarles un nuevo sustrato, ya sea ubicando alrededor de la planta, haciendo cerco alrededor de la planta y colocándole sustrato nuevo, dándole un espacio para las mismas, para que se reproduzcan, porque las raíces son importantes para las plantas, ellas le otorgan los nutrientes que las plantas necesitan, y si la planta no tiene los nutrientes, pues no va a crecer. Las hojas le otorgan a la planta energía, ya lo dijimos, las raíces le otorgan los nutrientes. Sin estas dos cosas, nuestros cultivos no estarán bien. Espero que el video te haya gustado, y que puedas cultivar igual que yo en tu jardín plantas saludables. Gracias, y que Dios te bendiga y te guarde. Gracias, y que Dios te bendiga. Gracias, y que Dios te bendiga. Dale like, suscríbete, y click a la campanita para recibir más videos como este.